que yo he dado más del 100% porque eso ayuda, la verdad ayuda mucho la verdad ayuda mucho porque muchas personas en mi condición que yo he conocido se dejan y son torcidos y tiesos y pierden mucha calidad de vida y eso ayuda mucho a tener calidad de vida, estar activo, estar haciendo terapia, lo que sea o sea en la misma silla de ruedas uno puede moverse, estirarse realmente uno necesita una infraestructura yo todo lo he hecho en el piso de mi casa, en dos colchonetas